La Fiscalía Francesa ha pedido este domingo imputar a cuatro agentes que protagonizaron una violenta detención contra un productor musical negro. Los hechos han desatado una crisis social y política en el país. El fiscal de París, Rémi Heitz, ha solicitado el arresto provisional para tres de ellos, a quien pide que se les impute por violencia voluntaria, en grupo y con armas, declaraciones de carácter racista, falso testimonio, violación de un domicilio y degradación voluntaria de bienes privados. Al cuarto, sospechoso de haber lanzado una granada lacrimógena en el marco de ese control, le reprocharon violencia voluntaria y degradación de bienes. La decisión recae ahora en un juez de instrucción y en otro de las libertades y la detención. Los hechos tuvieron lugar el 21 de noviembre, cuando Michel Sekler, productor de Black Gold Studios, se cruzó con un coche policial de camino a su estudio parisino y entró rápido en él para evitar ser multado porque no llevaba la mascarilla. Las imágenes de las cámaras de videovigilancia muestran cómo los tres primeros agentes entran por la fuerza en su estudio para multarlo e intentan hacerle salir a golpes. El productor acabó detenido durante 48 horas, acusado de rebelión y haber querido utilizar las armas de los agentes. Sin embargo, esos vídeos consiguieron que se archivara su denuncia y han exacerbado la rabia ciudadana. Lo han hecho en un momento en que una nueva proposición de ley, aprobada esta semana en primera lectura por la Asamblea Nacional, quiere limitar la difusión de imágenes de intervenciones de los agentes. La protesta de este sábado contra esa normativa reunió a 133.000 personas en toda Francia y a 46.000 solo en París, según el Ministerio del Interior. No obstante, sus organizadores elevan esas cifras respectivamente a 500.000 y 200.000. La manifestación en la capital fue pacífica hasta llegar a la Plaza de la Bastilla, donde se produjeron altercados con destrozo de material urbano por parte de algunos encapuchados y lanzamiento de gases lacrimógenos y cañones de agua por parte de las fuerzas del orden para contenerlos. El Ministerio del Interior indicó este domingo que 23 policías y gendarmes resultaron heridos en París y 39 en otros puntos del país, además de que hubo 81 arrestos. Partidos de izquierda reclaman ya la retirada de la futura ley. En la mayoría gubernamental han surgido voces en contra y el presidente Emmanuel Macron, en el centro de la actual crisis política, ha pedido al Ejecutivo propuestas para reafirmar el vínculo de confianza que debe existir entre los franceses y quienes los protegen.